buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a estos nuevos vídeos de mi canal de youtube y voy a hacer una cosa que no he hecho antes que es un unboxing ok si ves la camiseta y podéis ver aquí los muñequitos veréis de qué va este vídeo ok aquí tenéis un paquetito me voy a levantar un poco con forma cuadrada un paquetito con forma cuadrada que tiene una cosa redonda dentro y que es esa cosa redonda mirar la camiseta un escudo de adamantium bueno no vibranium bueno realmente no es de adamantium ni vibranium fijaos tiene un tamaño real yo creo que son 61 centímetros tiene el escudo del capi ok y luego tiene señales como si hubiera estado usado vale yo lo quería así porque quiero que parezca que que he estado luchando ok está muy bien pesa pesa 3 kilos y medio no es ligero pero se puede llevar ok ahora estoy buscando alguna manera de ponerme la espalda y fijaos la parte de atrás como tiene estas bridas que vienen la verdad es que muy bien si soy capaz de ponérmelo vale te las puedes ajustar aquí y queda muy muy bien ok pues aquí podéis ver la calidad que tiene parece de verdad vale podéis ver aquí como lo podéis agarrar aquí o quizás voy a preferir llevarlo así pesa yo os digo un poco pero no es algo que no se pueda llevar ok y tiene un aspecto excelente y darle un poquito de polvo pero fijaos bien lo bien que se ajusta con las bridas bueno ahora os pongo ya en el enlace del vídeo donde lo pedidos por aliexpress no ha tardado mucho en llegar la verdad y la verdad es que puede quedar muy bien en cualquier pared cuando no esté luchando así que aquí os dejo este unboxing de este gran escudo del cap gracias suscribíos y seguidme